Buenas tardes, bienvenido a la fiesta del 23, aniversario de la radio La Colipata. La radio que nos permite comunicar, salir afuera, la radio que nos permite ser sociales. Siempre se crean lazos sociales donde hay un encuentro afuera que esa es la verdadera cura. Contagiarnos, la gente afuera contagiarse un poco la locura de acá y la gente y los locos contagiarse un poco la normalidad afuera. Creo que es la única forma de liberar. La Colipata se fundó en el acto de encuentro entre una comunidad que tiende a discriminar y aislar y un colectivo de personas que tiene mucho para decir, en realidad como cualquier ser humano. Como modelo se fue replicando en muchos lugares de Argentina y del mundo y con la ley de medios y con la aprobación de la ley nacional de salud mental todo por lo que estuvimos luchando todos estos años pasó a tener además un sostén jurídico. Y hoy la Colipata, Asociación Civil, Salud Mental y Comunicación, tiene una radio y una antena que está al servicio de la producción de comunidad e integración de diversos colectivos, principalmente los que han vivido experiencias de internación psiquiátrica. Lo que hoy inauguramos es una antena y un transmisor que potencian 20 veces la potencia, valga la redundancia, que teníamos. Por lo tanto, la Colipata va a tener mucho más alcance. Esto es inaugurando una antena, inaugurando nuevos equipos, transmisores, luego van a venir más, que son los fondos específicos que tiene el AFSCA creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para estas emisoras, para estas radios que tienen un fuerte compromiso social como esta. Es sumamente importante la función profundamente social, clínica, que tiene la Colipata como radio es extraordinaria. Y también la importancia que tiene para el debate de cara a la sociedad sobre el lugar que tienen que tener quienes son usuarios de estos servicios. Nosotros tenemos en muchos institutos neuropsiquiátricos usuarios que en realidad no tienen una situación de no posibilidad de ser parte integrada de la sociedad, sino que en realidad es un problema social, no de su patología. Y un muy feliz cumpleaños a todas las colifatas y a todos los colifatos del mundo entero. Somos usuarios de la colifata y venimos también para juntarnos con toda la gente que viene todos los sábados y compartir con ellos la radio, porque como se dice, a esta radio la hacemos entre todos, entre la gente de afuera y la gente de adentro. Y la colifata en el hospital psiquiátrico te devuelve la voz, porque es lo primero que se va, con la medicación, con los tratamientos convulsivos y compulsivos. Cuando hay un viaje, la colifata también hace participar y conocer el mundo a los colifatos, y que los colifatos conozcan el mundo y que el mundo conozca a los colifatos. Una comunicación distinta, una comunicación que tiene que ver con romper muros, acercar y tener un ida y vuelta. Y digo, es algo maravilloso, es algo maravilloso que tiene que ver con lo terapéutico, con lo comunicacional y básicamente con la libertad. ¡Gracias!